de la atención muy especial que usted nos está brindando en condición de alcalde de la mesura provincial de Cajatambo. A fin de consolidar trabajos en temas de salud, agricultura y comunicaciones, la congresista Vivian Olivos atendió al alcalde provincial de Cajatambo, Miguel Ángel Carlos Castillo. Le agradezco nuevamente, señorita congresista, la voluntad que usted tiene. Como primer punto se abordó el asfaltado de la carretera Pativilca-Cajatambo. Ante ello se logró programar una mesa técnica para el 26 de septiembre con Provías Nacional, pues ellos están a cargo de la obra. Cabe resaltar que el compromiso de esta data desde el año 2012. Ahora se están realizando los trabajos de mantenimiento periódico y el compromiso era que en tanto se ejecutaba estos trabajos de mantenimiento periódico se estarían elaborando el expediente definitivo para el asfaltado de la carretera de nuestra provincia. Y adicionalmente eso, que se constituyan también a la provincia de Cajatambo e informen a la población de los alcances del expediente. Con respecto a los temas de salud, se busca la autonomía administrativa a fin de ya no depender de otra provincia. Para ello, se logró programar para el 5 de octubre una reunión con la Comisión de Presupuesto con el objetivo que el proyecto de ley de presupuesto para el año 2024 contemple un presupuesto para la creación de la unidad ejecutora de Cajatambo. Lamentablemente pertenece al hospital de Barranca, así que ellos necesitan una unidad ejecutora netamente para Cajatambo, para Ollón y para Canta. Y en eso me voy a encargar, conversaremos el siguiente 5 de octubre con el presidente de la Comisión de Presupuesto. Finalmente se logró agendar temas agrarios, entre ellos una ley sobre la parcelación de tierras, temas de irrigación y la búsqueda de acciones para la creación de un reservorio en el distrito de Copa. Ya usted me ha confirmado que nos va a recibir conjuntamente con el alcalde del distrito de Copa y los dirigentes comunales de las comunidades campesinas quienes son beneficiarios de este proyecto. Un proyecto de ley de parcelación de tierras, además de la construcción de la irrigación del proyecto LAMAS. Le agradezco nuevamente, señorita congresista, la voluntad que usted tiene.